Y algunos me dicen que te preguntes sobre nombres que yo creo que son muy difíciles, pero bueno, yo te los pongo en la mesa y tú me dices si tienen posibilidades o no, ¿vale? El primero, Aymeric Laporte, ¿podría ser una opción? Puede ser una opción, pero vamos, con todos mis respetos, no le voy a presentar para Madrid. Para cubrir el expediente, vale. Es un poquito mejor que Ñigo Martínez, pero el Barcelona fichó a Ñigo Martínez gratis porque no tiene un duro. Laporte yo no lo veo a un central para Madrid. Oye, que te cubre el expediente como tercer central. Pues ten en cuenta que tercer central va a jugar mucho. Por eso no hay tres. ¿Rüdiger? No sé tú. O sea, no es como el cuarto central que juega 15 partidos al año. Es que el que venga va a jugar, desde ahora hasta mayo, va a jugar 30 partidos mínimo. Va a jugar un montón. Tomás, Antonio Silva, ¿crees que tiene opciones? También tiene opciones. Es el otro portugués. ¿Te acuerdas que lo hemos preguntado? Dices, siempre hay dos portugueses. Gonzalo Inacio y Antonio Silva. Pero Gonzalo Inacio le gana la partida. Está mucho más curtido. Antonio Silva de Benfica también. Que también se lo ofreció bien desde el Madrid. Y te vale 50-45 millones. Se le puede sacar más rato. Pero no está rendiendo... O sea, ya que te metes en esto, métete a poner mejor. Está mejor Gonzalo Inacio que Antonio Silva. Solo dos centrales portugueses muy buenos. Pero me parece mucho más aguerrido. Mucho más carácter. Mucho más carácter ganador de Madrid. Y mucho más agresivo y eficaz Gonzalo Inacio. Vale. Y luego, Rafa Marín. ¿Qué opciones tiene de volver? Pues ahí está. Otra solución. Trae a Rafa Marín ahora. Dice, no, ya te he dicho que desde julio, dicen, ya están preparando para que el año que viene, el año que viene, en julio, entrar en la plantilla del Madrid y le están metiendo cuatro kilos de músculo y que se curta y con alimentación especial. Pero yo le he visto jugar y no está... Está verde para el Madrid. No está en la vez. Ha visto que no es titular porque es muy joven y a lo mejor, claro, le está metiendo el Madrid y dice, oye, un año para... Pues, claro, le puedes tener como cuarto central. Como cuarto, sí. ¿Me entiendes? Eso sí. Pero como cuarto. Pero no ahora para meter en el equipo si no es titular ni del Árabes. Para eso pongo a Chomény o a Mendy. Vamos, te lo digo clarísimamente. Ya. Con todos mis respetos. Ya. Porque le va a venir muy grande. Le va a venir no es titular. Es decir, no estoy viendo bien y el Madrid va a ser un sofocón. Mira a Fran García, que es un jugador internacional y que pilló en el rayo lo que le ha costado dos goles a Madrid en defensa. ¿Qué pasa? Que cuando fallas en el Madrid... Cuando fallas en el rayo no pasa nada. Cuando fallas en el Madrid sales en toda la prensa y te comenta todo el mundo. Claro, porque más Rafa Marín o sea, Rafa Marín, este Fran García empezó siendo titular la temporada. Claro, empezó a titular y tuvo dos fallitos, dos pases atrás mal dados que costaron dos goles y un partido... Y ahí dice Ferencelotti, pa, te voy a recordar, el señor Miguel Gutiérrez que atacaba, lo ha visto, Fran García y Miguel, dos defensas que atacan maravillosamente. Miguel Gutiérrez le dio la titular a Ancelotti, falló, ¿te acuerdas? Contra el tiraspol, ¿te acuerdas? Sí, cierto. Llegaron la falda en una ocasión, costó gol, incluso le señaló porque le quitó en el descanso en el Bernabéu y a partir de ahí ya no fue titular y se tuvo que ir a Algerona para hacer carrera. Ahora está madurando en Algerona. ¿Ves cómo? Es que llegar al Madrid de golpe es muy difícil. Tiene que ser muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y qué decir, Ancelotti y Salute tiene que defiendas. Si me falla y se en defensa, porque ya sabe lo que dice Ancelotti que tiene razón, como Zidane, el Madrid tiene mucha calidad. Al final siempre te va a marcar un gol como mínimo y normalmente te van a marcar dos. Lo importante es que no le marquen porque calidad tiene para marcar. Claro, si el Madrid falla en defensa no puede ser. Y más Ancelotti que es italiano. Sí, porque él no quiere experimentos. Si ve qué tal, te quita y se va a lo seguro. Se va a lo seguro y por eso dice saco un veterano porque sé lo que me va a hacer. Sé que Nacho tiene una limitación hasta aquí, pero sé que hasta aquí me lo va a hacer bien. Y efectivamente Nacho ha fallado en cuatro años dos veces, dos goles, una es que en el campo del español y otra es tres temporadas. Tiene dos fallos, dos, un fallo al año, uno, sí, porque no llega, eso por otro, sabes, pero ya está, pero sabe que es una limitación, pero sabe que le va a funcionar de uno a diez, le va a funcionar nueve. Claro, entonces por eso le saca.